Nuestra familia está compuesta por gente de todas las razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido por todo el mundo a lo largo de los siglos. Con la gracia de Dios, construimos hospitales, fundamos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos a más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Muchas ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que recorrieron el camino de la fe delante de nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la Tradición, nuestra guía desde hace dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de mil millones de miembros en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Llevamos siglos rezando por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. A lo largo de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen firmes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene a toda la creación. Si estás alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita tu parroquia o católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.